Este asunto tiene varias lecturas, a las que yo, por cierto, estoy bastante acostumbrado. La primera es la hipocresía, porque muchas veces se pone el foco no en la llaga, sino en el que pone el dedo en ella. ¿Cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo es que el Partido Popular ha elegido una candidata a la que ha escondido. Por la razón que sea, no sé cuál será, tendrían que explicarla. Yo a alguien creo que les debería pedir explicaciones, ni quieren que se la vea, ni quieren que se la escuche. Y esa es una estafa a la ciudadanía, porque cuando tú vas a unas elecciones, no tienes programa, ayer han sacado 15 hojillas, no tienes programa, y a la candidata que llevas el domingo a que vote la gente, ni la enseñas, ni quieres que se la escuche, pues evidentemente lo que estás es jugando al engaño con los ciudadanos. Luego, el segundo elemento aquí es la doble vara de medir, que ya también estoy muy acostumbrada, porque ese mismo cartel ya lo ha utilizado el Partido Popular con Pedro Sánchez. Y los que se rasgan las vestiduras porque lo hice yo, pues estuvieron callados cuando se utilizó ese mismo cartel por parte del Partido Popular para denunciar que Pedro Sánchez había estado desaparecido. ¿Hubo alguien rasgándose las vestiduras en las tertulias? No. Por tanto, hipocresía y doble rasero. Y por último, y un tercer elemento que a mí me parece el más grave de todos, que es la colonización del Partido Popular de algunas asociaciones de víctimas y la utilización de esas asociaciones para esa política de bajo vuelo que hace el Partido Popular. Eso es lo que hay en este asunto. Por tanto, esa es mi posición y esa es mi explicación. Y le agradezco que me haya hecho la pregunta porque así me he podido explicar.